En el último capítulo, Ash Ketchum tuvo el combate Pokémon más intenso del mundo contra otro Metapod. Mientras tanto, la madre de Ash intentaba contactar con su hijo y recibe una visita inesperada. A ver, quizás no era tan inesperada teniendo en cuenta que ha perdido a su hijo de 10 años, pero bueno. ¿Hola? Abre la puerta ahora mismo, madre de Ash. Tenemos una orden de arresto para usted. No, vale. Espera un segundito. Señora, abre la puerta. Eso ha sido más de un segundo, que lo he contado. Oh, ¿cómo te atreves? ¿No confías en mi segundo? Han sido como cinco segundos y medio. Realmente fueron seis. Parece que alguien no tiene un cronómetro. ¿Un cronómetro? Así es. Estoy preparado. Lo siento, chicos. Esa mujer es buena. No pasa nada. Nadie te echa la culpa. Vale, señora. Abre la puerta, la tiramos abajo. ¡Sólo habla español! Espera, no entiendo. ¿Cómo no va a hablar español si llevamos todo el rato teniendo esta conversación en español? Esa mujer es buena. Metapod, usa fortaleza. ¿Esta es de coña? Tenías que coger mi Metapod, ¿no? No podías coger el suyo. No, has que hecho un teñegues en el pringado al que le roben al capullo hoy, joder. Así que, ¿esto significa que he ganado? Vale, que le den al Metapod, tíos, ¡corred! Espérate. Esperadme, chicos. Antes de continuar con el vídeo, quiero enseñaros este pedazo de juego que podréis jugar totalmente gratis en vuestros móviles, el cual se llama Rise Shadow Legends. Además, también está disponible para PC por si os resulta más cómodo jugar ahí. Obviamente tenéis los enlaces para que los descarguéis en la descripción. Pero bueno, este juego lo conocéis ya que muchísimos canales están hablando de él. Y madre mía, la verdad es que el juego está bastante, bastante bien. La verdad es que estoy muy viciado. En el juego podréis invocar campeones súper guapos, como lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Incluso te dan campeones al llegar a determinados niveles, como este lagartito, que la verdad está guapísimo. O sea, lo conseguí al nivel 10 y madre mía, me encanta. También podréis ir a mazmorras con poses súper difíciles. De hecho, ahora mismo estaréis viendo la que me pase esta tarde, que el maldito dragón me venció unas cuantas veces, lo digo en serio. Pero ahora vais a ver como por fin, estando todos mis campeones o muertos o prácticamente a nada de vida, consigo derrotarlo. Vamos, joder. Por fin. Y ahora mismo tengo estos campeones que estáis viendo en pantalla. Y mi favorito es el Ainz, que es una alto elfa y que fue la primera que conseguí. Pero la verdad es que está súper OP con las habilidades que tiene de daño en área. Y bueno, comentaros también que si entráis justamente ahora, hay un nuevo sistema de recompensas de acceso diario. Que te dará muchísimas cosas para el juego durante los primeros 180 días. E incluso un campeón legendario que se llama Steel de los Dracos, que imagino que estará tochísimo. Y bueno, entonces, ¿a qué esperas? Ve a la descripción del vídeo, haz clic en los enlaces especiales y obtendrás 50.000 monedas de plata. Y un campeón épico gratuito como parte del programa Recompensas de Jugador Nuevo. Ahora sí, agradecer a los chicos de Rise of the Legends por confiar en el canal y por promocionar el vídeo. Y bueno, recordaros simplemente que si probáis el juego desde el enlace de la descripción, pues la verdad es que me estaréis ayudando una barbaridad a que siga trayendo vídeos. A ver, es mal momento para preguntar esto, pero es que soy un gran fan de vuestro anime y me preguntaba si podría unirme a vuestro equipo. Ya sabes, ir de aventuras con vosotros y esas cosas. ¡Cállate, Antoñita! Eh, chicos, los vidrills están esperando a que salgamos. ¿Qué hacemos? Oh, no os preocupéis, chicos. Prácticamente vivo en este bosque. Ataques como estos son comunes. Esos vidrills se habrán ido dentro de una hora más o menos. En una hora más o menos, hijo. Bueno, pues lo siento, Metapod, pero tendremos que esperar a mañana para salvarte. ¡Espera, chicos! ¡He encontrado una puerta secreta! ¡Podemos escapar por aquí y salvar al Metapod! ¿Quién ha invitado a este chico? La verdad es que deberíamos ofrecerlo como sacrificio a los vidrills. ¿Qué es lo mejor? ¿El trabajar de plaza? Vale, podemos dormir y salvar al Metapod mañana. Bien dicho, vidrills noches. Volveremos. Mañana. ¿Eh? ¿Quién es? Oh, solo ha sido una pesadilla. Ocha, me meao. ¡Eh, chicos! ¡Me voy a salvar a Metapod! ¡No, joder! ¡Me he meado en la cama! ¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto? ¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto? ¿Qué se te pasa el tiempo volando? ¡Vaya chiste más malo! ¿Qué se te pasa el tiempo volando? ¡Quiero morirme! ¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto? Hace mucho que no visita a mi abuela Paca. ¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto? ¿Qué se te pasa el tiempo volando? ¿Qué se te pasa el tiempo volando? ¿Qué se te pasa el tiempo volando, por favor? ¡Metapod, he venido a salvarte! Hola, Ash. Buen trabajo. Gracias por rescatarme. ¡Se lleva el Metapod! ¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto? ¡Tenemos que recuperar el Metapod! Es mañana, así que entreganos a tu Pikachu. Lo intentaremos. Mañana. ¡No, chicos! ¡El Metapod! ¡Recordadlo! ¡Ah, vale! Lo cogeré yo mismo. ¡Ay! ¿Por qué estás corriendo? Los vidriels... ¡Me persiguen! Creo que los perdí. ¡Ah! ¡Misión completa, puto! Wow... ¿Se ha muerto? ¡Wow, Metapod has evolucionado! Pero si es un Matterfree, ahora puede volar. ¿Puedo volar? Entonces soy por fin libre. Hora de volver a casa. Hasta luego, perdedores. ¡Matterfree, vuelve! ¡Guau! ¡Guaya aventuras hemos tenido hoy! Bueno... ¿A dónde vamos ahora? ¿Equipo? ¡Ey, mira ahí! ¡Es un payaso pegándole a tu ordenador! ¿Dónde? ¡Ah, eso! Ese es mi primo Vicente. Espera... ¿Dónde habéis ido? Y así, el Metapod de Ash evolucionaba de Free. ¿Qué clase de aventuras les esperan? ¿Podrá la policía ser capaz de entrar en la casa de la madre de Ash? Descúbrelo en el próximo capítulo de Lo que realmente pasa en Pokémon. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verlo hasta aquí. Y nada, simplemente me pasaba para deciros que me encantaría que probaseis el juego que tenéis en la descripción. Porque si lo hacéis me ayudaréis un montonazo a seguir trayendo más y mejores vídeos. Ahora sí, si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis al canal y dejéis un vuelo de caso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!